Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Patricia y en el vídeo de hoy vamos a tratar consejitos que pueden ser de utilidad para el embarazo. ¡Empecemos! En primer lugar, deberíamos tomar los complementos vitamínicos que te recomiende tu médico, es decir, seguramente te recetará unos ricos en ácido fólico, pero si también necesitas otro tipo de minerales como el yodo, calcio, hierro, etcétera, etcétera, pues también deberías tomártelos. Todos estos complementos te servirán para suplementar tu dieta en el caso de que haya alguna carencia y para evitar complicaciones tanto para la madre como para el bebé, como anemia, preeclampsia, en el feto, espina bífida, bajo peso, etcétera, etcétera. Otro consejo que os doy es llevar una alimentación sana y equilibrada. En una alimentación sana y equilibrada se incluyen alimentos de las tres clases, es decir, ricos en proteínas, en hidratos y en grasas, todos en su justa medida. Si os interesa que os hable específicamente sobre la alimentación durante el embarazo en otro vídeo, dejádmelo en comentarios y tomo nota. Igual que nos debemos alimentar correctamente, también debemos mantener una buena hidratación, es decir, tener en cuenta de beber bastante agua, beber bastante leche y otro tipo de bebidas como zumo, pero en el caso de los zumos, vigilar que no sean bebidas de esas compradas en Brick en el supermercado que están muy azucarados los zumos que os hagáis, os recomiendo que los hagáis vosotros mismos exprimiendo la fruta y así sabéis exactamente lo que lleva, porque las frutas de manera natural ya llevan muchos azúcares o llevan su fructosa. Otro consejo que os doy es que dejéis de tomar el té porque la teína afecta igual que el café que la cafeína puede afectar en el desarrollo del feto y de vuestro bebé. Evidentemente, prohibido bebidas alcohólicas, olvidaros de ellas, ya habrá tiempo de beberlas luego. Otro consejo que os doy y que yo durante el primer trimestre no he podido realizar a causa del cansancio y que no me encontraba al cien por cien, es que si podéis, realicéis ejercicio, no dejéis de moveros. Ejercicio de intensidad baja, tal es como salir a caminar cada día un poquito, un paseíto de media hora a paso ligero, natación, yoga, pilates, todo este tipo de ejercicio es bueno, indicado y preparatorio también incluso para el trabajo de parto en el caso de las mujeres embarazadas. Así que ejercitarse también es correcto porque tenemos que ir ganando peso durante el embarazo pero siempre dentro de unos límites, así que tenemos que controlar un poco esto también. Asiste a las visitas médicas que se te programen, no te saltes ninguna cita porque en mi opinión todas ellas son interesantes. Cuida tu piel, con esto quiero decir que te mimes, que te hidrates sobre todo la piel, no sólo internamente sino aparte en el embarazo como que hay tanto cambio, se estira tanto la piel de muslos, pechos, barriga, vientre obviamente, incluso espalda. Aparte de hidratarte por dentro necesitamos un aporte de hidratación extra, así que cómprate cremas específicas antiestrías, en mi caso me he comprado una de farmacia, la voy combinando con otros aceites corporales, otras cremas de supermercado, pero bueno, intentar mantener una hidratación sería conveniente hacerlo por la noche, la más potente, la más untuosa y luego por la mañana también volverte a aplicar una dosis de una más ligita para luego vestirte y salir a hacer tus tareas, ir al trabajo, etcétera, etcétera. Cuidar la piel para que no salgan las indeseadas estrías. Otro consejo que considero interesante es usar la ropa adecuada. Cuando tú notes que tus pantalones te empiezan a apretar, ves a una tienda y te compras unos pantalones premamás. Últimamente la moda ya está muy adaptada a las futuras madres y encontraremos pantalones adaptados a las tendencias y que te sentirás muy bien, simplemente que tienen esa parte de tela que te abarca toda la barriguita y que no te apretarán. Sobre todo es importante no ir embutidas en un pantalón que nos apriete porque puede ser dañino para el desarrollo del bebé y también para nuestra circulación sanguínea que se verá afectada, no saldrá más celulitis, retención de líquidos y cosas de estas que no nos interesan. Así que ahorratelo, cómprate ropa adecuada o busca ropa adecuada, jerseys anchos, pantalones adecuados para esta etapa que vas a vivir. Como ya dije en otro vídeo que hice anteriormente que es el de síntomas del embarazo en el primer trimestre, que dejo el vídeo aquí por si os interesa, durante el embarazo y sobre todo en el primer trimestre las mujeres nos sentimos excesivamente cansadas, una fatiga muy extrema. Así que os aconsejo también que cuando necesitéis descansar, descanséis. Que si necesitáis iros a dormiros más temprano de lo que lo hacíais antes en vuestra rutina diaria, pues lo hagáis. Que si necesitáis dormir siesta, la adormáis. Que descanséis, que os deis ese descanso que vuestro cuerpo os pide y realmente es un descanso que necesita. Otra cosa que debéis tener en cuenta y que os aconsejo encarnicidamente es que durante el embarazo no os automediquéis. Es decir, aparte de las vitaminas que os receta el médico, no toméis ningún otro tipo de medicamento. Vale que está aconsejado o que se puede o está permitido poder tomar paracetamol en el caso de que te encuentres mal, tengas dolor de cabeza, el resfriado, etcétera. Pero igualmente, sea el caso que sea, antes de tomarte paracetamol, consúltalo. Llama al médico. Yo en mi caso lo hice un día que tenía mucho dolor de cabeza. Llamé al médico y me aseguré de que me daba el visto bueno de que podía tomarme un paracetamol. Así que no te automediques. Importante. Relacionado con la alimentación, también tenemos que tener en cuenta cómo preparamos los alimentos. ¿Para qué? Para evitar la temida toxoplasmosis, que es una bacteria que se puede coger y pasar perfectamente cuando no estamos embarazadas. Incluso a lo mejor alguien ya la ha pasado y ni nos hemos dado cuenta, pero que durante el embarazo algunos alimentos contienen y debemos evitar adquirirla. Es decir, lava frutas y verduras bien bajo el agua y sécalas bien antes de comerlas crudas. La carne también, que esté bien cocinada. Cualquier tipo de embutido que no sea cocido, como por ejemplo el jamón serrano, que a mí me encanta, haz como yo. Yo lo congelo durante 48 horas, lo saco, dejo que se descongele y entonces lo consumo. Pero el jamón tendría que estar congelado. Hay quien dice que si el jamón es curado, es muy curado, es pata negra o es de muy buena calidad, esos que son tan caros y pican en el bolsillo, que sí que se pueden comer. Pero si no os queréis arriesgar, congelad 48 horas, que es lo que me dijo a mi la doctora de la privada y así nos aseguramos el tiro. Evitad también para la toxoplasmosis manipular la arena donde hacen sus cositas los gatos, porque allí también es un nido de bacterias donde podemos contraer la toxo. Bueno, bonitos y bonitas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si os ha gustado mucho, mucho y ya sabéis, cualquier cosa que queráis comentar, dejadlo abajo en comentarios, que me encanta leeros. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Tchau, tchau 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 Gracias por ver el video.